¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Para qué sirve la filosofía? Lo primero que hay que decir, quizás, es que esta es una pregunta persistente. Se ha venido haciendo desde hace muchísimos decenios de años. Cuando yo empecé, hace ya bastantes años, la carrera de filosofía, la gente me lo decía. Bueno, pero ¿para qué sirve? Y la pregunta tenía mucha historia. Lo segundo que cabe decir es que es una pregunta que se hace reiteradamente sobre la filosofía, a veces sobre alguna otra actividad humana, pero que no es habitual en otras muchas disciplinas científicas o académicas o en otras muchas actividades que llevamos a cabo. Yo no he escuchado jamás para qué sirve la medicina o el derecho, ¿verdad?, o la economía, o ni siquiera para qué sirve la música. Cuando ocurren estas dos cosas juntas, es decir, una pregunta que se hace respecto de un tema muy concreto y que se mantiene sin una contestación, porque la pregunta sigue vigente, quizás el modo más acertado de enfrentarse a ella sea, en vez de lanzarse inmediatamente a encontrar una respuesta, es reflexionar sobre el sentido de la pregunta, porque puede ocurrir perfectamente que la pregunta esté mal planteada, quizás sea un error metodológico. Sin embargo, por inexperiencia, probablemente, cuando me preguntaba a la gente para qué sirve aquello que estudias o para qué sirve aquello que estás enseñando, cuando empecé a dar clases, pues yo solía repetir, y lo hacía con una satisfacción de la que ahora me abochorno, solía repetir que la filosofía no sirve para nada. Claro, aparte del efecto humorístico que producía en el auditorio, añadía, para aumentarle, ¿verdad?, y ganarme la benevolencia de quien me escuchaba, en este punto estamos de acuerdo, el ministro de Educación y yo, que siempre, continuamente, siempre el ministro de Educación aparece en contra de la filosofía. Pero hay que añadir que esa respuesta, la filosofía no sirve para nada, no era original mía, es una respuesta que, por una parte de los políticos, tenía otros precedentes y algunos muy ilustres. De hecho, cuando yo la daba, como respuesta, me sentía en compañía, por ejemplo, de Aristóteles y de otros muchísimos filósofos. Yo no soy partidario nunca de hacer estadísticas en la historia de la filosofía, a ver cuántos han dicho tal, pero yo creo que sería mayoritario. Hace un momento he visto sobre una silla la rebelión de las masas de Ortega. Ahí Ortega también dice que la filosofía no sirve para nada, que otros saberes tendrán que justificarse en virtud de su utilidad, pero la filosofía no. Y, en el fondo, esa preciosa anécdota del teteto, la caída de Tales, que mirando a las estrellas se tropieza, y la risa de la muchacha Tracia indica esta absoluta inutilidad de la filosofía. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que Aristóteles estropeara la anécdota! En la política termina diciendo, después de repetir el chascarrillo que nos cuenta Platón en el teteto, que, dolido por la risa de la muchacha, Tales, previendo una buena cosecha de aceitunas, compró todas las almazaras de la zona y se hizo rico. Para mostrar que la filosofía, cuando uno quiere, sí sirve. No, no. En el fondo, el filósofo aguanta imperturbable la risa de la muchacha. El filósofo aristotélico está convencido de que la filosofía realmente no sirve para nada. Ahora bien, decir que la filosofía no sirve para nada es indicar, obviamente, su inutilidad. Pero no es indicar su falta de valor, no es desprestigiarla. Que no sirva para nada no significa que no tenga valor. Quizás quiere decir exactamente lo contrario. Porque vamos a ver, y es también enseñanza de Aristóteles, tenemos que distinguir entre medios y fines. La diferencia entre el medio y el fines es la puerta inexcusable que nos conduce a la ética y a la filosofía política. Medio, lo saben perfectamente todos ustedes, es aquellas cosas que tienen valor, que son apetecibles, pero su valor es derivado, prestado. Su apetitividad proviene de que es un camino, un utensilio, un medio, para otra cosa. Solo en la medida en que me conduce a otra cosa y solo en la medida en que esa otra cosa es valiosa, el medio me resulta valioso. Mientras que el fin es justamente aquello que tiene un valor intrínseco, que vale por sí mismo. Claro, las ciencias, las técnicas, las ingenierías, son fruto del esfuerzo de la razón humana por esclarecer cuáles son los mejores medios en determinadas circunstancias para obtener determinados fines. Tratan de medios. En cambio, la ética trata de fines. Por eso, el economista o un ingeniero o el médico no nos dan como tales, sí como personas, consejos morales. El economista me puede decir cuál es el mejor modo de aumentar mis ahorros, pero no me podrá sacar de la duda de si, en fin, debo invertir los ahorros aquí o invertirlos en la empresa de mi hermano que se ha quedado en paro y que tengo que ayudarle. Ahí ya no es una disputa acerca de cuál es el mejor medio de aumentar mi riqueza. Es una disputa de qué vale más en sí mismo, aumentar mi riqueza o ser solidario con un familiar. Bueno, esos son los problemas éticos. Y, evidentemente, si algo tiene valor es porque es un fin. Los medios, lo he dicho antes, tienen un valor derivado. Al decir, por tanto, que la filosofía no vale para nada no es desprestigiarla, es decir que es un fin en sí mismo, que la sabiduría vale por sí misma. Y apetece, se busca por sí sola. Aunque no pueda, a partir de ya, obtener tales o cuales ventajas. Y bien mirado, si la vida vale algo, es porque de vez en cuando nos ocupamos con fines. Y no solo con medios. Reparen ustedes, ¿para qué sirve la amistad? Claro, enseguida podríamos dar respuestas a vos de pronto. Quizás, más eruditos, podríamos recordar el de Amicitia, de Cicerón, o las páginas de la República de Platón que tratan de la amistad. Pero toda respuesta que podamos dar, la amistad sirve para encontrar consuelo, consejo, entretenimiento, ayuda mutua, todas esas respuestas, sin ser falsas, no llegan al corazón del asunto. Porque, en el fondo, la amistad es también de esas cosas inútiles. si yo soy amigo de alguien, decía cuando era profesor de bachillerato, para que me dé medio bocadillo en el recreo, eso no se llama amistad, ¿no? Aunque el amigo te dará el medio bocadillo, ¿verdad? Es decir, la amistad se busca por sí sola y tendrá luego otras ventajas. Quien busque las ventajas de la amistad, en el fondo, no es amigo. Bien, las cosas que de verdad valen, que colorean de atractivo la existencia humana, son fines. Y Aristóteles, cuando señala con nitidez la filosofía no sirve para nada, no está más que ensalzando la filosofía como uno de esos valores a los que, en fin, nos dirigimos, porque disfrutamos con ello, nos aquietamos con ello, con la sabiduría, con la contemplación. Bien, esta respuesta muestra, además, que cada época se caracteriza por el modo en que se entienden parejas de conceptos opuestos. Bueno, oscuridad y luz, calor y frío, trabajo y descanso, esas parejas de términos opuestos, que según Aristóteles no se pueden entender más que teniendo en cuenta el otro, ¿verdad? No se puede definir la luz más que en relación a la oscuridad y viceversa, plantean siempre un problema. ¿Cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo de esa pareja de opuestos? ¿La luz es la ausencia de oscuridad o la oscuridad es la ausencia de luz? Porque uno será una realidad y el otro la falta de esa realidad. Cada época tiene una respuesta. Y en el par de conceptos trabajo-ocio también hay una respuesta. Los griegos de la época de Aristóteles lo tenían muy claro. El término positivo el término positivo es el ocio. Lo otro se da, el trabajo se da cuando no hay ocio. Y por eso los latinos lo llamaban el nec ocium, el negocio. Es la falta de ocio. Lo que hay es ocio. Bueno, a veces uno tiene que decaer de esa actividad para sumergirse en el trabajo. Me temo yo, ¿verdad?, que ahora tenemos una visión opuesta del asunto. Y el ocio es esa pausa que hacemos del trabajo para reponer fuerzas. Para, como decimos, cargar las pilas, ¿verdad?, para empezar con nuevas anillas. No. La idea es que el ocio es tratar con fines, con cosas que merecen la pena. Y el negocio es tratar con medios que quizás sean indispensables para poder tener esos momentos de asueto en que uno es libre de tratar con lo que merece en sí mismo. Y la escuela, escolé en griego, no era otra cosa más que la palabra que usaba el griego para el ocio. Porque la escuela era ese lugar y ese tiempo donde el ser humano se topaba con realidades que tenían atractivo en sí mismas. Hoy día, donde el negocio es lo positivo y el ocio es lo negativo, la falta de trabajo, entendemos, a veces, probablemente no en esta universidad, que la escuela, la formación, está encaminada exclusivamente a dotar al individuo de la capacidad de ocuparse con medios, a dotar al individuo con la capacidad de trabajar. Cuando es el momento, no digo que sea la única finalidad de la instrucción o de la educación, cuando es el momento de que el individuo descubra esas otras realidades cuyo trato satisface por sí solo. Por ejemplo, la filosofía. Por tanto, yo era muy feliz. ¿Para qué sirve la filosofía? Pues podía contestar para nada y me quedaba tan ancho. Y encima, estoy por encima de ti. Que te ocupas con cosas que sí, que son muy útiles, pero bueno, su valor es puramente derivado. Sin embargo, me fui dando cuenta de que esa respuesta, sin ser del todo errada, no era del todo correcta. Es curioso, pero la razón humana está hecha para que se deleite con la verdad, igual que el corazón humano está hecho para querer el bien. De tal manera que no hay, no puede haber un error que no contenga algún aspecto de verdad. Igual que no puede haber nada que se quiera, por malo que sea, que no esté revestido con un aspecto de bien. Estamos hechos así, no podemos, ¿verdad?, aferrarnos a lo falso. Siempre, aunque nuestra tesis sea falsa, tiene un lado verdadero. No podemos perseguir con la voluntad algo que sea absolutamente malo, sino que tiene un lado que oscurece su maldad que es bueno. Y en esta tesis, pues sí, tiene algo de verdadero, pero tiene bastante de falso. ¿Qué es lo que tiene de falso? ¿Qué es lo que le falta? Bueno, porque yo creo que la filosofía así entendida resultaría ser algo, digámoslo con claridad y descaro, algo así como un lujo, algo así como un juego, algo así como lo que puede venir cuando lo demás ya se ha obtenido. Claro, si la filosofía es esa contemplación de la verdad desinteresada, de la que no puede extraer nada absolutamente, más que la propia satisfacción de esa misma contemplación, la filosofía tiene que venir a la existencia justamente, como dice Aristóteles, cuando ya están satisfechas las demás necesidades del ser humano, cuando ya está asegurada la pervivencia, la persistencia, cuando ya tenemos todas las otras ramas del saber construidas. y de la misma manera que la familia era indispensable para la vida y la aldea o la tribu eran necesarias para que esa vida no fuera precaria por el intercambio de bienes, la ciudad que era el complemento total, ahí permitía desarrollar esas otras actividades. Pero esto implicaría que la filosofía es algo para unos pocos, que la filosofía sería para una élite y si yo estoy convencido de algo ahora es que la filosofía es para todos. Por eso no me termina de convencer que la única respuesta que demos es que la filosofía es la suma inutilidad mostrando ahí que es el sumo valor. Martha Nussmann, ustedes la conocen probablemente, es profesora de filosofía en una universidad de derecho en Harvard, ella pudo ser profesora en esa minúscula facultad de filosofía que hay en Harvard, pero prefirió dar clase en la facultad de derecho. Esas clases digamos de complemento filosófico a futuros juristas y también da clases de filosofía en facultades económicas. Pues ella ha emprendido desde hace varios años una empresa valerosa para defender la presencia de la filosofía justamente no en lugares hiperespecializados. Ella no propugna que Estados Unidos se abran multitud de nuevas escuelas o facultades filosóficas. Lo que mantiene es que tiene que permanecer un estudio 15, 20, 30, 40 créditos en todos los estudios de filosofía. Los Estados Unidos tienen muchos defectos, ¿verdad? Sin duda alguna, pero también tienen algunas virtudes y entre ellas está que la enseñanza de las humanidades y entre ellas la enseñanza de la filosofía se considera, se estima que es un elemento indispensable para la formación de cualquier universitario. sea cual sea su vocación y sus estudios. Bueno, también entre los defectos que tiene los Estados Unidos está una cierta imitación de Europa y esa defensa de la enseñanza de las humanidades en la enseñanza superior ha sido atacada por muchos bandos, por muchos lugares, desde muchos extremos. Martha Nussbaum ha emprendido junto a otros muchos una defensa de su pervivencia. Por tanto, ella no propugna introducir la filosofía en la formación universitaria de los Estados Unidos sino que defiende que permanezca frente a aquellos que propugnan su retroceso. ¿Y por qué? ¿Por qué le parece a Martha Nussbaum y a otros muchos que es importante que haya filosofía en esos ámbitos? Bueno, lo que ella señala es que la filosofía claro que sirve para algo y que su utilidad es formar individuos, seres humanos plenos, formar, digamos, auténticos seres humanos. Esto tampoco es nuevo y el rector de esta universidad en sus palabras de inauguración me recordaba una vieja anécdota griega porque un cínico ante la pregunta de para qué sirve la filosofía que te le hicieron respondió para no ser una piedra sobre una piedra en el teatro. La filosofía sirve para que te conviertas en algo que no sea de naturaleza pétrea cuando contemplas ese espectáculo que es la vida humana la tragedia en el ágora. Ser algo más ser un ser vivo 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 en el sentido biográfico con sentimientos y un ser inteligente. ¿De qué modo la filosofía puede contribuir a formar este tipo de individuos plenos? ¿De qué manera? Pues bien, son tres las funciones que para Martha Nussbaum desempeña la filosofía en este terreno. En primer lugar, Nussbaum considera que la filosofía está inseparablemente unida al método socrático. Claro, ¿qué es esto del método socrático? Es, dice Nussbaum, la capacidad de examen crítico, examen crítico de sí mismo. ¿Y uno qué es? Pensemoslo un momento. Uno es, sobre todo, sus propias opiniones. porque las opiniones no son como solemos creer algo superficial, algo como adherido a nuestra naturaleza, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Y digo lo primero que se me ocurre. No, no, las opiniones constituyen nuestro ser. No todas. Nuestras opiniones constituyen nuestro ser porque nosotros sobramos en virtud de lo que creemos. según sea nuestro parecer así actuaremos. Y claro, el examen de uno mismo es, por tanto, el examen de sus acciones que están guiadas por sus creencias u opiniones. ¿Y estas cómo se obtienen? La filosofía lo sabe muy bien. Hay, básicamente, tres fuentes y media de obtención de esas opiniones. está, por una parte, yo creo que es la mayoritaria, es la costumbre. Claro, ¿qué crees? Lo que cree todo el mundo, hasta tal punto cree todo el mundo que ni siquiera lo verbaliza. ¿Qué haces? Lo que todo el mundo hace. La costumbre que miméticamente va constituyéndome en lo que creo y en lo que actúo. En segundo lugar está la autoridad que tiene un peso terrible, ¿verdad? Nosotros nos reímos porque queremos ser muy modernos. Los medievales consideran que el maestro dijo y por tanto ya. Los medievales nunca se creyeron en el argumento ex autoritatis, ¿no? Era, en fin, un dato a tener en cuenta, pero había que explicarlo a continuación. No sé creerlo porque sí. Y en cambio nosotros, yo creo que caemos con mucha más frecuencia en el poder de la autoridad. Y la tradición siempre se ha hecho así, sigue siendo un peso que va moldeando opiniones y conductas. Claro, tres fuentes de nuestro saber y un medio fuente de nuestro saber que es el método socrático, el examen, el autoexamen, la discusión o solitaria consigo mismo o hacer posible con otro que nos ayude en ella, del valor de esas opiniones. Por eso, a mí siempre me gusta empezar las clases en un curso diciendo miren ustedes, diciéndome a mis alumnos, yo no les voy a enseñar filosofía, sería muy presentuoso por mi parte, que es eso de la filosofía, ¿verdad? Yo no les voy a enseñar mi filosofía, sería todavía más presentuoso, ¿verdad? Porque a ustedes no les interesa lo más mínimo. Yo les voy a enseñar su filosofía, la tuya, cada uno la suya. Y claro, me replican sensatamente, para eso no venimos, porque ya la tenemos, ¿no? No, no, es que tu filosofía, es decir, ese conjunto de opiniones que además configuran tu actuación, es una amalgama de creencias mal ilvanadas, frecuentemente contrapuestas, que se contradicen unas a otras, y que por tanto mi labor como profesor de filosofía tiene que ser ayudarte a que pongas en claro cuáles son esas creencias, que te des cuenta de cómo no puedes mantenerlas todas simultáneamente, porque se contradicen unas a otras, y que tendrás que elegir para ir depurándolas, y sobre todo, dándote cuenta de que muchas de ellas son superficiales, no sólo porque no las has pensado hasta el final, sino sobre todo porque no están rigiendo tu conducta. Ese es el verdadero problema. Una opinión superficial es aquella que no modifica tu actuación. Y eso es lo que hace terrible el método socrático. Eso es lo que lo hace peligroso. No peligroso porque, como Aristófanes decía en la famosa comedia en que se reclurizaba a Sócrates, se pone en entredicho la estabilidad social. No, no, el método socrático es peligroso para cada individuo que se atreve a emprenderlo. Porque está guiado por el firme compromiso de no decir cosas contradictorias. Esa cacofonía de opiniones que se achaca frecuentemente a la historia de la filosofía, hay opiniones de todos los gustos, se reproduce con mucha más fuerza en cada uno de nosotros. Que, de acuerdo con el contexto, en el momento, decimos una cosa o justo la apuesta. El método socrático que Nussbaum considera inseparable de la filosofía es una especie de purga que permite evacuar aquellas opiniones que no son, digamos, coherentes con el resto de las que sostienes. Eso es enseñar a cada uno su propia filosofía. ¿Qué otra cosa hacía Sócrates? Segunda utilidad. La filosofía aquí entendida como una disciplina que está en las facultades o en la enseñanza secundaria o incluso primaria, que tiene además de permitir poner en orden tus creencias y, por tanto, hacer coherente tu modo de vivir con lo que piensas, la segunda, digamos, utilidad consiste en una especie de aumento de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de abandonar la descripción de tercera persona, la descripción aséptica, imparcial, neutra de tercera persona que nunca en el fondo adoptamos y que cuando decimos que la adoptamos es la descripción desde nuestro propio punto de vista. No, es muy importante, ¿verdad? Esta capacidad de ponerse en lugar del otro, de empatía, de intentar ver las cosas desde su punto de vista y no solo desde el nuestro. Porque, si no, jamás comprenderemos nada más que esa mínima porción del universo que soy yo y los que son muy semejantes a mí. Cómo viven personas de otras culturas, de otro sexo, de otra edad, de otra formación, cómo vive la persona enferma, la persona sana, el que tiene éxito, el que ha fracasado, ponerse en el lugar del otro. esto es muy difícil. Para ello, Nussbaum aconseja siempre lo que ella llama la imaginación narrativa. Para ello, los seres humanos hemos inventado el teatro y la literatura y, en general, la narración. Porque la narración es justamente el permitirte ver el mundo desde otra óptica. Julián Marías decía que todos los hombres somos antropófagos, que vivimos de las vidas ajenas. Evidentemente, Julián Marías no sostenía una suerte de canibalismo. Lo que él sugería es que para vivir tenemos que conocer cómo viven otros. Tenemos que somos ávidos. La mesa camilla donde se habla del prójimo. Bueno, es la serie de televisión o es la gran literatura. Si no, en fin, uno ve las cosas con una gran estrechez. Imaginación narrativa, capacidad de empatía. Y, en tercer lugar, la filosofía también sirve. Como ven ustedes, Nussmann no piensa en una filosofía, como decía el rector, de lógica, psicología y metafísica. sino entendida de un modo más amplio. Pues bien, sirve para trascender los límites del propio grupo. Es decir, sirve para salir de la tribu, de la propia nación, de la propia clase social. Sirve para abandonar el egoísmo, yo y los míos, y pensar altruistamente. eso es difícil. Tendemos a experimentar mayor solidaridad, ¿verdad?, con los más cercanos que con los más lejanos. Y lo vemos continuamente, los míos y los otros. Romper esta dialéctica también es una labor que la filosofía, según Nussmann, tiene que realizar. Bueno, filosofía tendida en un sentido bastante amplio. Claro que sirve, diría Marza Nussmann, para todo esto. Y yo estoy de acuerdo básicamente con ella. Pero me gustaría hacer algunas observaciones críticas. De ahí, de Platón, a Nussmann y vuelta, ¿verdad? En primer lugar, que esas tres, digamos, utilidades de la formación filosófica tienen sus peligros. Eso es también inherente a la naturaleza humana. Si no hay teoría que sea absolutamente falsa, que no contenga un ápice de verdad, pues tampoco hay, ¿verdad?, una teoría que sea solo positiva. El método socrático, ¿qué peligro tiene? El método socrático es, recuerden ustedes, este autoexamen a ser posible, hecho con la ayuda de otra persona para poner en orden mis propias creencias y mi actuación con mis creencias. El método socrático, en el fondo, funda la tradición de los filósofos que no quieren tener tradición. Es el abandono de la costumbre, la autoridad y la tradición como fuentes del saber. Es reconocer que no voy a dar mi sentimiento más que a lo que yo vea como evidente de suyo. El método socrático es esto, fundar la tradición de los filósofos sin tradición. En el fondo, Heráclito lo decía, en la historia de las ideas nunca se puede datar un comienzo absoluto. Heráclito decía esa frase terrible, ¿no? No seáis hijos de vuestros padres. Como que me pide. Bueno, se quiere decir, ¿verdad? No vivas como tu padre. Tampoco vivas a diferencia como vive tu padre, ¿verdad? Simplemente porque tu padre vive así. No, vive a partir de ti mismo y no de lo recibido. Eso es el método socrático y tiene un peligro. Y tiene un claro peligro. Y tiene un nombre de ese peligro adamismo. La pretensión de comenzar de nuevo. La pretensión de no estar insertos en una tradición. La pretensión de hacer tabla rasa del pasado. Eso es un peligro. Porque, naturalmente, que la tradición asumida sin crítica empobrece al ser humano. Pero echar por la borda todo lo recibido para empezar de nuevo te deja en el desierto al intemperie. Hay que hacer, a mi modo de ver, una mezcla, dosificación precisa entre lo que recibimos y la crítica de lo que recibimos. No por temor a la originalidad. No por temor a lanzarme a mis propias fuerzas. Sino porque si lo pensamos bien, si lo pensamos socráticamente, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y mi agradecimiento a lo recibido, que a mi modo de ver es todo, implica asumir lo que he recibido críticamente para poderlo aportar a otros después perfeccionado. Por tanto, sí, método socrático. Pero método socrático basado en una discusión de lo recibido. En el fondo, así era Sócrates, si lo miramos bien. Sócrates no era una especie de Descartes, no era un Husser que decían explícitamente voy a poner aparte todo lo que me han enseñado. No, no, él buscaba las respuestas tradicionales para someterlas a su examen. Por tanto, no era un partir de un cero. No es una reflexión que tiene que reconstruir todo el pensamiento desde la nada o desde el yo. La segunda utilidad de la filosofía también tiene su peligro. Esa imaginación narrativa que me permitía ponerme en el lugar del otro, ver las cosas desde su punto de vista lleva vienen ustedes con frecuencia no necesariamente tampoco el método socrático tiene que caer en el nada mismo pero puede inducir al error que yo llamo russoniano. Bueno, equivocado russoniano parece indicar que es el error que cometió Rousseau no, quiero decir el error que denunció Rousseau. porque en las confesiones explica que él ha conocido multitud de personas que se sienten solidarias que se estremecen con el dolor de los otros que lloran con el padecimiento de otros pero que esa solidaridad es inversamente proporcional a la cercanía de ese otro. es decir con cuánta frecuencia ¿verdad? nos apenamos de los que han quedado sepultados en Quito por el terremoto y no vemos los que a mi lado a mi lado justo están sufriendo. No es que en fin tengamos que sentir pena en proporción a la cercanía pero los más cercanos son los que más podemos ayudar y claro nuestro corazón se pone ¡ah! vamos sufro por y no ves el el anciano que a lo mejor está a tu lado solo. Bien esa imaginación narrativa no digo que conduzca necesariamente pero buscando siempre la empatía con el más lejano en el tiempo en la geografía en las circunstancias personales puede inducirnos a este error. La tercera utilidad filosófica o de la formación filosófica acordaros romper el egoísmo de uno mismo o de la familia o del grupo o de la nación para verlo desde una perspectiva global también tiene su peligro un peligro que en el fondo sigue siendo similar a los otros es el desarraigo Simón Bale en un precioso libro habla de los peligros del desarraigo ella que defendió mucho la causa obrera que intentó mejorar la condición de los obreros a primera mitad del siglo XX sobre los industriales franceses se da cuenta que los estragos en la clase obrera no provenían sólo de la pobreza material sino que las condiciones laborales les habían desarraigado de su medio cultural y social llevando a los campesinos a las grandes urbes ¿por qué? el desarraigo es terrible de nuevo tenemos que darnos cuenta de que esa pretensión cartesiana de reconstruir el universo a partir de la propia conciencia es inviable por invivible y si tengo que utilizar el método socrático dentro de la propia tradición tengo que vivir sí siendo consciente de que todos los hombres somos iguales que como decía Diógenes el cínico ¿verdad? somos cosmopolites ciudadanos del mundo naturalmente ¿verdad? como los estoicos nos enseñaban sal al camino y encontrarás en cualquier otro un semejante a ti todo eso es verdad pero como decía Maestre el gran contrarrevolucionario francés en el exilio y frente a los revolucionarios yo jamás me he topado con el ser humano nunca he conocido al hombre conozco a multitud de franceses bastantes rusos algunos alemanes tres o cuatro españoles y media docena de italianos pero el hombre ese nunca lo he encontrado y es que necesariamente tenemos que pensar desde nuestras circunstancias es inevitable tenemos que tener en cuenta que no son las únicas y que nuestra forma de ser no es el único modo ni tampoco el mejor modo de ser un ser humano pero tenemos que pensar desde nuestro lenguaje desde nuestras costumbres desde nuestras creencias ancestrales porque no podemos vivir en el aire pero bueno son peligros pero no peligros que sean inevitables hagamos una enseñanza filosófica propugnando el método socrático propugnando la imaginación narrativa que aumente las perspectivas propugnamos un altruismo ¿verdad? que escape a los límites estrechos de yo mi grupo mi país sin caer en estos peligros queda un último punto que yo quisiera comentar con ustedes todo esto a mí me parece básicamente correcto ¿verdad? la filosofía tiene estas finalidades que es convertirme en un ser humano pleno pero hay una pregunta una pregunta que no he encontrado respuesta en Nussmann ¿cuál es la fuerza suficiente que me haga iniciar el camino que no se antoja sencillo de la filosofía y que me conduce a ser un ser humano pleno ¿qué sorte me saca me saca de la cotidianidad de la molicie porque claro no es sencillo esta empresa que se ha dibujado en diez minutos se presenta como muy ardua ¿qué fuerza me puede poner en movimiento? yo no he encontrado en Nussmann respuesta probablemente porque ella considera que el fin es por sí solo atractivo yo soy más pesimista yo creo que vivimos tan embebidos en el día a día tan pendientes de pequeñeces tan atareados en medios tan rodeados de negocios en el sentido clásico que es muy difícil despertar el interés por estas cuestiones necesitamos un verdadero choque para ello y aquí yo me voy a arriesgar a dar una opinión personal la opinión personal consistiría en lo siguiente Sócrates recuerden ustedes se convirtió en un tábano para sus conciudadanos era esa mosca platosa ¿verdad? que picaba una y otra vez y que no dejaba caer en la rutina bueno tú haces esto porque piensas esto pero vamos a ver por qué lo piensas y si piensas esto cómo puedes pensar esto otro esa picazón del tábano era el resorte que luego mostró fallido que ponía a los satenenses a filosofar bueno de acuerdo necesitamos filósofos que nos hagan filósofos pero ¿y el primer filósofo? ¿quién mantiene en vilo la investigación socrática? ¿cuál es el tábano que despierta Sócrates? tiene que haber alguno y aquí mi hipótesis si leemos a Platón está muy claro bueno muy claro quizás esto es un eufemismo para ganarme vuestro asentimiento ¿no? no está tan claro pero yo creo que se puede probar que lo que mueve a Sócrates es un mandato divino bueno es el oráculo de Adelfos es esa voz que oye ¿no? él lo confiesa en la apología con mucha frecuencia yo me decía Sócrates déjate de esto si ves que estás molestando a tus amigos ¿verdad? vete a casa tranquilamente disfruta del teatro del buen tiempo que hacen Atenas ¿para qué estás ahí? y entonces se escuchaba la voz que decía no no hagas eso una voz que siempre le advertía de lo que no debía hacer nunca le sugería lo que debía hacer sí, sí era un mandato divino el tábano de Sócrates y yo en el fondo creo que toda vocación filosófica que no tiene que traducirse al final en una carrera académica profesional filosófica que toda vocación filosófica es un retazo de una vocación de una llamada de lo absoluto de lo divino de desde luego de algo que no es de este mundo como si no abandonar digamos la tranquilidad del dejarse llevar para embarcarse en una empresa arriesgada como es esta que con torpeza acabo de describir cómo encontrar fuerzas para ello y sobre todo cómo encontrar la luz que muestre el valor de la empresa a mí me parece que la vida religiosa y la vida filosófica están más próximos de lo que uno piensa porque en ambos casos es una búsqueda de valores que son absolutos sólo el hecho de que podamos aspirar a ellos es una prueba indirecta de su existencia cómo abandonar repito la comodidad del día a día para intentar cambiarlo sólo la pretensión de que sea posible diría un amuno habla en favor de que hay esa otra cosa bueno la modestia socrática en nuestra época se traduce en que todos los filósofos hablamos de otros filósofos en vez de contar las cosas tal como nosotros las vemos decimos Platón Aristóteles Nussbaum yo me he permitido faltar a esa modestia socrática y terminar hablando de mi propia opinión en un aspecto ha sido porque me he sentido muy acogido por todos ustedes muchas gracias aplausos 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 Gracias.